¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Kiko Matamoros está bastante enfadado con lectura por aquella portada que prácticamente le habría quitado la exclusiva a Kiko Matamoros. No porque haya contado nada que ella supiera, no van por ahí los tiros. El tema es que lectura y Kiko Matamoros junto con Marta López Álamo tenían pactado una portada en exclusiva sobre su boda. Pero claro, viendo el feo que le ha hecho la empresa lecturas a Kiko Matamoros, pues Kiko Matamoros está que se sube por las paredes según cuentan a Informalía. Ahora vamos a reaccionar al artículo. Y bueno, Macoco ha conseguido un poco lo que quería. Primero, ganarse bastante dinerito con esta exclusiva del miércoles pasado. Segundo, seguir siendo protagonista. Y tercero, si puedo hacer daño a Kiko Matamoros lo voy a hacer. Eso está clarísimo. Y bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido porque la verdad, la verdad que al final se ha salido con la suya, mi gente, Macoco, ¿vale? Bueno, dice lo siguiente. Macoco pone en peligro la exclusiva de la boda de Kiko Matamoros y Marta López. La portada de Macoco de esta semana en lectura ha escocido mucho a Kiko Matamoros. De hecho, abandonó, no. Es que no fue. Estaba convocado, creo que para el propio miércoles, para el jueves y creo que no ha estado el miércoles. No sé si ayer estuvo, pero el miércoles no estuvo. Me imagino que no, porque si no hubiera, seguramente me hubiera llegado alguna información, me hubierais dicho algo. Yo creo que ayer no estaría. No lo sé. Bueno, me lo dejáis en comentarios. Y dice encamargado su boda este viernes con Marta López. La revista decidió desplazar a su futura mujer, que iba a ser la portada con su vestido de novia, para poner a su mujer rajando de él. Como les hemos contado en informalidad, Kiko se ha planteado romper la exclusiva y hasta este jueves todo estaba en el aire. O sea, fijarse, hasta ayer estaba todo en el aire de no saber, a falta de casarse, de si se iban a... Claro, es que Kiko Matamoros se tiene que decidir. O haces con lectura la exclusiva o ya no, te da tiempo hacerlo con otra. Y además, ya sabéis que lo frenético que son los últimos días de lo que es una boda, el intentar llegar a un acuerdo ahora con otra en revista. Ya sea semana, hola o quien sea, ¿no? En fin. Y hasta este jueves estaba todo en el aire. Como decía, le parece una falta de respeto y una traición por parte de la revista. Es decir, si tienen pactado, tienen pactado que van a vender la boda y la dejan aquí en una esquinita pequeñita a la que se va a casar, que es Marta López Álamo, y pones a la ex aquí diciendo que también le tenía cariño a él como al perro, como poco, como una de las pocas cosas que ha hablado de él. Para mal, evidentemente, pues, es una especie de traición, ¿no? Sinceramente, es moral, ¿no? Es lícito lo que ha hecho lectura en esta ocasión, las cosas como son, pero moral y ético no es. Es decir, si le vas a vender una exclusiva a una pareja que se va a casar y a la ex la pones tres días antes o dos días antes, oye, está feo, ¿no? Está feo rajando de él, pues está feo, ¿no? Yo creo que los negocios hay que tratar también al cliente, ¿no? Y en esta ocasión el cliente, oye, otra cosa es que dentro de una semana raje la otra, posteriormente a la exclusiva, ¿vale? Pero ahora ya no tiene ganas de hacer una exclusiva con vosotros. Y claro, ahora se encuentra entre la espada y la pared de, bueno, me traigo muy orgullo y no tengo exclusiva y no gano dinero. Y me traigo muy orgullo. O a las malas con esta gente, con el feo que me han hecho, hago la exclusiva para lectura cuando no me apetece, ¿no? Bueno, Belén Esteban ha dicho en Sálvame que Macoke tenía cerrado este reportaje desde hacía tres semanas. Desde Informalia podemos asegurar que no es así. Es decir, de enmiente a Belén Esteban, no era desde hace tres semanas. Que la fuente de Belén la ha utilizado para que diga algo que no es cierto públicamente. Bueno, seguramente haya sido la propia Macoke la que se lo habrá dicho a Belén. Y es mentira. Y Belén, pues bueno, ella como... ¡Uf! Tengo información de última hora, la voy a dar, ¿no? Bueno, según aseguran a Informalia, fuente de toda solvencia, Macoke cerró este reportaje con la revista Lectura la semana pasada. Me cuadra más esta información. Solo unos días antes de su publicación y lo hizo con toda la intención del mundo. Ella quería ensombrecer la boda de Kiko y le ha salido con la suya. Y además imaginarse en fiesta todo el fin de semana comentando la boda, ¿no? En fin, de hecho, según nos cuentan, puso como condición en la negociación ser ella la principal estrella de la portada. No sé cuánto habrá cobrado por la exclusiva, pero a través del cabreo que se ha cogido en Matamoros por ir ella en portada en lugar de Marta López, la ha compensado con crece. Ella quería salir dos días antes de su boda para fastidiarle. Y por eso se propuso a la revista hacer ese reportaje, pero no se imaginaba que le iba a hacer tanto daño. Lo está disfrutando. Nos cuentan nuestros informantes. O sea, yo creo que es así, literal, ¿no? Que está disfrutando porque, a ver, Makoque está como dos cosas. O sigue enamorada de él o está tan dolida, tan dolida, tan resquemorosa que todavía a día de hoy le tiene esa rabia, ese odio. No lo sé, sinceramente. ¿Cómo se puede estar así tanto tiempo? Pero bueno, lo hemos visto con Rocio Carrasco y al final Makoque es un poco por el estilo, ¿no? Porque Kiko Matamoros, si no le hablan de ella, es como si no existiera, no la necesita. Pero Makoque sí necesita de Kiko Matamoros. Kiko está, que se sube por las paredes, nos aseguran, nunca se imaginó que la revista con la que suele trabajar, a cuyo director le considera amigo, que es lo que más le puede llegar a doler, ¿no? Le hiciera lo que le ha hecho. Todo no lo ha asumido, todavía no lo ha asumido del todo. Y lo peor es cómo lo han hecho sentirse a Marta, que vestida de novia, se ha visto relegada en la portada por la ex de su futuro marido, ¿no? Algo tan importante como puede ser el vestido de novia que lo está desvelando y que te pongan a la ex en grande al lado. Y tú como, bueno, por cierto, esta es Marta López, ¿no? Con su vestido de boda. En fin, ¿lo consideran un menosprecio y una falta de respeto? Yo creo que sí, yo creo que totalmente. Creo que, insisto, si dentro de una semana la ex, en este caso Macoque, hubiera salido en portada rajando por la boda así un no sé qué, pues él me hizo no sé cuánto. Yo lo entiendo. Al final esto se trata de esto. Pero, de verdad, aquí ha sido maliciosa tanto ella como lectura, las cosas como son. Que es lícito, ¿eh? Lo dejo claro, pero maliciosa un poquito, ¿no? Macoque además necesita el dinero desde que se separó de Kiko, apenas cuenta con ingresos, algunas colaboraciones contadas en redes, y un día a la semana en fiesta, donde no recibe más de 500 euros brutos por programa. Con eso apenas puede sobrevivir. Por ello se ha visto obligada a vivir con su hijo, Javier, su novia y su nieto. La casa de la finca la tiene hipotecada y además lucha contra Kiko en los tribunales por ella. El juicio aún no ha salido, pero Kiko va por todas. Aún así, de momento, Maco que uno, Kiko cero. Bueno, mi gente, pues hasta aquí os puedo contar. Hasta aquí os puedo contar. Yo la verdad que sí, que moralmente veo que Lecturas ha actuado mal, ha actuado mal. Bueno, tampoco estoy descubriendo América, ¿no? Es decir, en Lectura, el panfleto de Mediaset, sabemos que las artimañas, ellos quieren ganar dinero a todas costas. Y ellos cuando les llega una proposición indecente, la aceptan de una. Es decir, vamos, vamos a ello. ¿Cómo? Vamos a ello. Claro, claro, claro. Aquí fastidiamos lo que tengamos. Yo quiero vender revistas. Me da igual, a todas costas. Claro, el compromiso con Kiko Matamoro ya estaba firmado. Insisto, Luis Pliego y Kiko Matamoro se consideran amigos. Pero claro, Luis Pliego en los negocios no hay amigos. Y él ha dicho, pues bueno, un par de ditas antes ponemos a Maco que la ponemos grande en portada. A su novia, ¿no? A su futura mujer la ponemos ahí relegada a un segundo plano, vestida de novia. Que en teoría tendría que ser lo más importante en una exclusiva, ¿no? Que incluso cualquiera otra lo hubiera dado como portada, evidentemente, enseñando su traje nuevo antes de la boda. Queda mucho morbo. Y bueno, sale Maco que rajando de él. Y evidentemente, pues Kiko Matamoro siendo su amigo y siendo la revista de cabecera con la cual él le vende todas las exclusivas, pues entiendo que le haya sentado mal. Ahora Kiko Matamoro lo que tiene que pensarse es, porque ya es tarde para cambiar, se va a tener que tragar con papas lecturas y esa exclusiva, lo que tiene que plantearse es, oye, cambio de revista o es que hay otra revista que... O soy muy telecinquero y en otro sitio no me quieren. También se lo tiene que plantear. Pues bueno, será algo que se tendrá que plantear y ver si eso le conviene o no le conviene, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Comentarme qué os ha parecido lo que ha hecho Luis Pliego y lectura. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.